y buenas a todos chavos estamos en un nuevo vídeo para el canal y bueno en realidad no iba a subir un tercer vídeo pero bueno en fin este es el segundo voy a posponer el que iba a subir de la guía de Kodama así que bueno lo voy a dejar simplemente para más tarde o mañana en la mañana dependiendo de ya como vea yo pues como me vaya en el día si voy a tener tiempo de mañana de grabar pero bueno eso no les importa simplemente yo creo que lo principal son los 10 cofres que tienen aquí abajo ya serían 30 de hecho búsquenlos en el canal hay dos links más donde dan 20 cofres bueno 10 hay un vídeo donde damos 10 otro 10 y estos serían otros 10 que ya en total son 30 cofres de la era cósmica que se pueden reclamar decir que bueno estos links los saco yo de la página de Monster Legends no sé a qué youtube se los hayan dado porque muchos me dicen es que pone link de a quién se lo dieron pues es que la verdad es que no sé porque en la página de Monster Legends CF lo único que ponen es el link para que tú los puedas reclamar pero es de donde yo saco la información pero si alguien deja aquí este aquí abajo de quién fue link tampoco habría problema simplemente también eso lo quería aclarar y todas las novedades que saco las saco de esa página a menos de que me lleguen a pasar esta información de otras páginas pues también la subo que por ejemplo ahorita los que me están pasando la información pues son varias personas entonces pues simplemente agarro una imagen de acá otra de acá también con eso aprovecho para armar las miniaturas y todo ese tipo de cosas pero bueno la miniatura de los cofres ya la tienen que tener muy muy reconocida que es la que estoy poniendo aquí en este vídeo que es donde aparece un monito de anime con los dientitos así como salidos que tiene el pelo como hasta la oreja o sea ese cuando salga ese ese monito es porque va a haber cofres de regalo así que ustedes tienen que meterse sí o sí y ya aprovechando también quería hablar de algo muy importante porque este tipo de vídeos lo suelen ver muchísima gente entonces ya de una vez aprovecho aprovechando que solamente tenemos lo de los 10 cofres vaya estoy tartamudeando bastante no sé por qué de hecho estoy trabajando o sea aquí entre nos estoy trabajando y es por eso que también quiero hacer esto lo más rápido posible no alargarme mucho porque estoy trabajando de hecho pues aquí en méxico por ejemplo son las 3 48 yo termino de trabajar hasta las 8 de la noche así que todavía me falta pero en fin de hecho ya también empezó a llover pero bueno como les comentaba ya aprovechando que estos este tipo de vídeos lo ve mucha gente vamos a hacer un sorteo ya hemos hecho sorteos meses anteriores de hecho he sorteado algunas tarjetas de hecho la mayoría han sido tarjetas de 5 dólares ya he sorteado a lo mejor como 5 pero en realidad ya cuando el canal empezó a crecer pues más o menos he sorteado como unas 3 entonces vamos a tener nuevamente algo para regalar perdón como les decía vamos a tener algo para regalar que es una un pase de leyenda obviamente vamos a poner una meta y en caso de que no lleguemos pues volvemos a regalar una tarjeta de 5 dólares esta vez la meta ya somos 4200 personas en el canal así que para sortear ese pase de leyenda hay que llegar a los 5k así como le escucharon 5000 antes de el mes de septiembre o sea todavía tenemos un mes completo literalmente todo agosto para poder completar esos 5k yo sé que se puede compañeros compartan los vídeos hagan que sus como de sus amigos se suscriban que la gente que sube monster legends la gente que juegue más bien monster legends ayuden a que se suscriban que vean el canal porque como les estaba comentando al final un pase de leyenda obviamente va a ser el pase de leyenda de oro el de 200 379 pesos mexicanos alrededor de unos que 18 dólares más o menos entonces ese es el pase que vamos a sortear como les digo en caso de que no lleguemos va a haber sorteo pues sí sí va a haber sorteo pero solamente vamos a dar una tarjeta de google play de 5 dólares para que ustedes lo tengan muy muy en cuenta lo tengan muy muy presente en verdad en verdad porque es algo es algo que que les va a ayudar a bastante gente también por cierto en cuestión de la carrera de equipos voy a tratar de estos días o sea ya de empezar ahora desde ahora o sea un mes antes a prepararme voy a tratar de empezar ahora sí mientras en bueno mientras estoy comiendo en mis ratos libres voy a tratar de buscar todos los cruces que se necesitan por ejemplo para poder cruzar comunes acuáticos uses acuáticos que por lo regular son los que piden los comunes de 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 tinieblas que también vi que pedían los comunes de magia entonces todo eso lo voy a juntar voy a tratar de analizarlo de juntarlo y subirlo en un vídeo para que ya desde ahorita todos nos vayamos preparando porque yo creo que es importante para una buena carrera de hecho también un tip no gasten gemas en tonterías compañeritos gasten las gemas en los deliciosos no gasten muchas tampoco obviamente deliciosos míticos estoy hablando yo de hecho los denomino así porque bueno pues obviamente es un delicioso mítico o sea es mucho mejor ya que un delicioso normal que el delicioso normal pues es de legendarios el delicioso mítico como su palabra lo dice pues es mítico en este caso ya no nada más es mítico sino es mítico cósmico entonces todo eso hay que analizarlo en cuestión de los miembros también muchísimas gracias al compañero que se unió como miembro que también le tengo pendiente su vídeo voy a tratar de grabarlo sino el día de mañana el día domingo para que ya tenga el su vídeo y posteriormente también si alguien se quiere unir pues está la opción simplemente las membresías son hasta de medio dólar hasta un dólar y medio sea es muy barato como les digo al final eso sirve pues para que vayamos creciendo un plan a futuro en realidad es ya hacer bueno algunos stream pero bueno para eso quiero comprar una computadora o sea quiero comprarme algo más más sofisticado diríamos y también tener un poquito de más tiempo y es por eso que también no lo he comprado porque si lo compro en este momento simplemente lo va a tener abandonado y no lo quiero tener así o sea prefiero mejor tener tiempo o sea ya cuando tenga tiempo podérmelo comprar porque al final pues si me voy a gastar un dinerito ahí entonces pues hay que invertir obviamente no pretendo dedicarme a esto y eso si lo quiero dejar bien claro yo creo que muchos no sé por qué pero muchos tienen el sueño o sea de dedicarte a esto o sea a subir vídeos y todo este tipo de cosas y yo la verdad es que no o sea si tienes ya muchos suscriptores pues obviamente no si te da para poderte mantener y todo ese tipo de cosas pues adelante pero yo siempre lo he visto como un hobby y lo voy a seguir viendo como un hobby entonces es por ello que este es mi hobby al final es algo con lo que me logro entretener yo no es algo obviamente también pues entretienen ustedes porque si no no se estuvieran suscribiendo pero es algo con lo que yo me lo paso bien aparte pues trato de hablar un poco más eso también me sirve para evitar precisamente eso de la tartamudez también por ejemplo me ayuda para la dicción y son varios factores que a mí en lo particular me ayudan no nada más como les digo aquí en youtube sino también me ayudan en mi vida en mi vida personal mi vida laboral porque como les digo al final pues aprendes a tener un poquito de más dicción que la dicción pues es la manera con la que hablas que se te entiendan las palabras como les digo al final no te no tartamudeas muletillas por ejemplo entonces todo ese tipo de cosas que a lo mejor parecen una tontería pero esto te va ayudando y es por eso que también me gusta hacer los vídeos obviamente también me gusta convivir con ustedes me gusta leerlos aunque hay personas bueno ahorita por ejemplo y siempre lo he dicho entre más suscriptores tienes pues a más personas sientes que le contestas a menos personas y es por obvio no o sea aunque tú les contestes a la misma cantidad de personas como el número va aumentando pues obviamente van a ser menos yo en lo particular o sea en verdad sin mentirles a lo mejor por facebook platico con unas 20 25 personas o sea que me envían mensaje y luego también por ejemplo por por whatsapp está el grupo del team berenjena luego por ejemplo también por whatsapp algunos me tienen y platico a lo mejor con 5 o 6 y es un relajo o sea créanme que aunque yo quiera contestar todos los mensajes hay veces que no me da o sea no me da para contestarles a cada uno de ustedes entonces si les pido paciencia a lo mejor hay veces que me va a tardar 2 3 hasta 4 días 5 días en contestarle pero en verdad no es porque yo no quiera no es porque los quiera hacer un lado simplemente es porque no me da tiempo y es porque ya son bastantes los que me envían mensaje pero bueno yo creo que este vídeo lo voy a dejar por aquí ya saben reclamen sus 10 cofres y nos vemos hasta la próxima suscribanse activen la campana y prepárense para el sorteo al igual pues ya saben compartan vayan a mi página de facebook se las dejo aquí abajo al igual les dejo mi instagram y mi facebook personal nos vemos hasta la próxima bye bye